Es el turno de entrevistar a Milagros, quien ha sido una participante muy constante en este concurso y ha obtenido casi siempre muy buenas calificaciones. Milagros, ¿cómo te vas a mantener en esas primeras posiciones? ¿Qué canción preparaste para esta noche? Bueno, la canción que preparaste para esta noche me gusta mucho. Es un tema que en los personales me explica bastante. Es uno de los temas que hace poco lanzó y habían conocido en Panera Natalia Jiménez, llamado Creo en mí. Y bueno, pues humildemente las posiciones yo pienso que más que todo van acorde al trabajo y al esfuerzo que hacemos por la ayuda de los asesores y de toda la producción del BINRU, que se encarga de siempre darnos el apoyo a la hora que entra. Milagros, te dejo muchos éxitos en esta tu cuarta gala. Esperemos que sea la quinta la próxima semana, así que bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Un aplauso para Yudi Villamonte que estaban ensayando a estas chicas y también a los chicos de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Yudi. Un aplauso para Yudi Villamonte que están ensayando a estas chicas y también a las 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 chicas. Gracias. Un aplauso para Yudi Villamonte que están ensayando a esta tetra y también a las chicas y también a las chicas y también a las chicas y también a las chicas. Uu, uh, uh Uh, uh, uh cruel, cruel, cruel Organizacion Me Oh, oh, oh Not me asustan Los sentinas Me apana Cantador Amor Vuelo libre, sobrevuelo las ganas, por el suelo no me rezo nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie, mi pierna lenta es sobre cero, a la izquierda no me va. Creo, creo, creo en mí, creo, creo, creo. Todos somos tan desiguales, unimos originales y no te gusta, a mí me da igual. De lo peor ha pasado y lo mejor hasta por llegar. Yo creo en mí. Creo, creo, creo en mí. Yo creo, creo, creo en mí. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Yo creo en mí. Esto por lo demás tiene un buen dominio al público, te metiste en la canción, así que te felicito, esperamos que sigamos adelante, así que vamos adelante.